muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno por cierto esta mañana hay un vídeo creo que es bastante interesante lo suficientemente importante como va que te tomes dos minutos vayas atrás lo veas y después continuamos con este porque si no no te vas a enterar de nada o te vas a enterar de menos cosas de las que te podrías enterar si miras el vídeo anterior así que te invito a que vayas a verlo vídeo de mediciones etcétera bueno decía nuestro amigo mario moreno bueno decía cantinflas cantinflas algo malo debe tener el trabajo o los ricos ya lo habrían acaparado a los ricos no quieren trabajar que trabajen otros para ellos que hagan las cosas entonces si tan sano y el trabajo es salud y el trabajo dignifica al hombre etcétera etcétera todo eso son frases que se alimentan los ricos para que no lo creamos esa es la verdad en fin bueno bitcoin bitcoin eando haciendo de las suyas está bien vamos a ver si pierde los siguientes soportes que queremos vamos a retomar las medidas que hemos hecho esta mañana y vamos a hacer las medidas al revés es decir aunque hemos hablado de que el comportamiento que ha tenido como ha perdido una hora ha intentado volver a ella ha perdido cuatro horas ha intentado volver a ella pierde diario vamos a ver cómo intenta volver a ella si lo recupera bien si no recupera pues seguimos hacia esos objetivos que hemos pautados así que bueno por otra parte decir o sea las oportunidades y pedimos y por ejemplo esto que dice cantinflas en el tema del trabajo de la capa para los ricos oímos decir a las fortunas y podemos decir a la gente afortunada no no es que éste se hizo rico en la crisis este ganó dinero en la crisis que con la crisis ha hecho negocio lo estáis viendo lo estáis viendo ahora tiempo de crisis es tiempo para negocio tiempo de balanza en tiempos de balanza todo el mundo se apunta al carro es muy fácil subirse al carro y venga le digo a venga y además hay como programa vamos todos para arriba cuando los mercados retroceden es cuando de verdad hay que enchufarles dinero a este respecto esta semana al final de la semana tendremos ya noticias de una yo considero una de las mejores inversiones de los últimos años o lo diremos al final de semana por otra parte el mercado se está comportando bueno técnicamente bien normal dentro de lo que de lo esperado vamos a ver qué pasa con ese gap y bueno aprovechamos aprovechemos esa oportunidad ahora que hemos tenido todo este retroceso ahora te vas a rendir ahora vas a parar ni de coña o sea ahora es el momento precisamente en el que te ponen a prueba de verdad hace poco estabais venga vamos a comprar vamos a tal y ahora hay mucha gente diciendo hostia como que no claro y decía esperar esperar ya sabemos lo que pasa aunque sólo sea por experiencia es un gradito pero si yo digo las cosas la verdad sinceramente es por algo vale y siempre procuro tener a la comunidad atenta y alerta y ahora es cuando vienen las oportunidades esto si empieza ha empezado la batalla vale acaba empezar y ahora sí es cuando vienen las oportunidades de verdad que no son oportunidades de hoy para mañana tener esto meteros está en la sesera de una vez por todas que pensáis que vais a meter mil pavos y mañana vais a tener 10.000 y esto es mentira esto pasa cuando cuando está cuando esté el mercado subiendo tal y era fantástico ahí para igual ahí te lo compro ahora no ahora es momento de estar agazapado y poquito a poquito y cuando el mercado tiene el punch que pegará pero eso al final es lo de siempre la paciencia para de verdad me harto de decirlo me hartaré decirlo y me preocupa sobre todo la gente más nueva la gente ya no es tiempo que los que ya es perros viejos ya sabéis de un poquito de qué va esta fiesta pero a ver que creo que la mayoría sé que no habéis vivido un cripto invierno y de verdad que esto sé que se hace largo y se va a hacer largo porque todavía queda todavía queda o sea esto no es para mañana venga ya para arriba no no todavía queda sufrimiento es preparado para ello pero si os podéis preparar con 50 pavos mejor que con 20 porque esos 50 pavetes que podamos meter a la vuelta se puede multiplicar venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso si lo dice mi niña suscríbete y dale a la campanita bien dicho esto bitcoin comportamiento repasemos el comportamiento que ha tenido una vez perdida nuestra querida rose line nuestra querida compañera del mes de julio fíjate como me gusta decirlo bueno vamos a una hora vamos a una hora vimos que la perdió según la perdió testeo testeo y no pudo eso era una señal clara clarísima de caída bien llegó a una zona en la que amortiguó y volvió a intentarlo en una hora pero este intento en una hora en realidad lo que era era esta vela de intento en cuatro horas bien no pudo tampoco en cuatro horas y nos fuimos abajo ahora qué pasa que ese mismo comportamiento es el que es probable o es posible que pueda tener en diario que intente retomarla y se vaya para abajo todo esto al final es sumar tiempo intentar retomar la este rega prácticamente porque está en 29 si no me equivoco tiene el 29 poquito está está rondando vamos a ver como cuando habrá ahora en los futuros del cme como como se ha quedado si intenta retomarlo y tiene el mismo comportamiento que tiene una hora y que ha tenido cuatro y seguimos para abajo tenemos unos objetivos que hemos medido esta mañana bien estos objetivos los tenemos ya marcados vamos a ampliarlo vamos a buenos en cuatro horas para verlo un poquito un poquito mejor el objetivo del tp1 muy bien porque además fijaros como en la parte superior fue soporte cayó lo perdió lo recuperó y la parte superior ha vuelto a ser resistencia y se ha ido al carajo donde está el tp2 pues el tp2 está conformado entre los 25 mil 420 y los 25 mil 863 os recuerdo que son las mediciones de fibo que hemos hecho ya no nos inventamos nada son matemáticas por eso he dicho que si no habéis visto el vídeo anterior es mejor que vayáis al anterior para que tengáis esas mediciones y sepáis de qué bien y de dónde vienen todo viene de algo vale en este caso tenemos una confluencia porque este 1 y 2 vale el 1 y el 2 vienen de este último movimiento de este último impulso que hubo es muy similar a este al final las mediciones son prácticamente idénticas ahora bien de dónde viene este otro de este impulso de este mínimo a este máximo vale nos da esta medición entonces tenemos aquí una confluencia entre dos mediciones que bueno es probable además los suelos prácticamente coinciden los las zonas de mínimos la grande está comprendido entre los 26 228 y los 25 366 bueno está bien y luego hicimos desde este mínimo hasta este máximo decir los máximos y mínimos de todo el movimiento lateral que ha tenido donde nos llevarían y nos llevarían vamos a marcarlo para que nos diga a la zona de comprendida entre los 21 mil 45 y los 22 mil 500 vamos a semanal porque esta zona os va a sonar bastante y esta zona os nos coincide justo exactamente con la media semanal de 200 casualidad o no a mí me es indiferente es el objetivo que tenemos ya sabéis que llevo diciéndolo desde diciembre vídeo del nuevo diciembre os invito también a que lo veáis porque creo que es bastante interesante y desde entonces llevo mucho tiempo también dije empezar a coger oro tal y la verdad es que he recibido bastantes tanto comentarios como emails de agradecimiento de gente que ha apartado ese dinero apartó en su momento ese dinero ahora yo también además tuve cada mes recordando os vuelvo a reducir mi mi riesgo al trading lo bajé hasta el 12 luego lo dejado finalmente en un 15 de esa cartera de trading entonces reducir riesgo ir a un valor refugio a un valor refugio de verdad ahora qué pasa que lo que en su día pusimos en oro vale fijaros vamos a ir para que veáis un para que veáis algo muy sencillo vale sin sin volvernos muy locos vamos a diciembre vale vamos más o menos a estas zonas primero de diciembre mediados vale oro valor aquí mil setecientos noventa y siete mil ochocientos vale vamos a reanderlo a mil ochocientos qué pasa que bueno dices bueno es que no ha ganado mucho vale bueno pues yo lo tengo de media en mil ochocientos cincuenta vale tres un tres setenta y ocho si mi media son mil ochocientos cincuenta pues en realidad aproximadamente no lo sé exacto pero más o menos yo sé que está por ahí pues al final yo he ganado un 1 con 28 llegaron 1 con 28 por un lado pero lo que no he hecho ha sido perder dices no no se pierde ya ya pero ahora vamos a ver cómo si se pierde lo que no he hecho ha sido perder desde esta zona vale vamos a estar por ejemplo por aquí un 45 o 46 por ciento entonces qué pasa que si yo aquí vamos a suponer que yo he comprado bitcoin aquí en 50.000 vamos a redondear a 50.000 y compro 10.000 pavetes 10.000 pavetes han bajado un 46 por ciento pues redondeando en vez de 10.000 ahora tengo 6.500 tengo 6.500 esta es la realidad si ahora yo los necesito tengo 6.500 vale dices no 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 pero claro cuando llegues otra vez aquí a la zona de 50.700 o 50.000 hemos dicho vamos a redondearlo en 50.000 vuelves a tener esos 10.000 correcto vale pero qué pasa que yo en esa fecha cogí y metí 10.000 en oro y ahora yo los compro si yo ahora yo los compro en bitcoin vale que es un tercio de bitcoin un poquito más porque si encima es en euros un poco más pero bueno no importa y me voy hasta los 50.000 cuando llegue al precio de esos 10.000 más o menos yo además de mi 10.000 tengo 8.200 es decir vale no he perdido pero es que he dejado de ganar 8.200 pavos sobre 10.000 es decir una auténtica burlada y eso es lo que se tiene debe de hacer eso es se llama diversificar el riesgo y se llama refugio de valor por mucho que me si en un futuro ya ya cuando lo sea lo sea mientras tanto es un valor y mientras nos dé dinero me dé igual que se llame bitcoin que se llame pera limonera que será lo que tendremos que hacer al menos yo voy a cada uno que haga lo que quiera bien dicho esto las mediciones tenemos visto ya que la media de 200 es hacia donde nos estamos acercando y bueno pues a ver qué tal qué tal se comporta el mercado con nosotros si nos quiere si no nos quiere o si bueno va a hacernos más pupa yo he perdido aquí mis dibujos porque si yo tenía aquí dibujitos o me he equivocado ya de estoy estoy muy malamente y me habré equivocado de gráfica pero bueno no importa espero que hayáis tomado buena nota de las mediciones esto que tengo aquí bueno vamos a verlo en esta gráfica yo creo que lo tengo vale que son los gaps tenemos un gap superior en la zona de 35 cosa que está está bastante bien tenemos otro gap en la zona inferior entre los 24 0 0 23 900 más o menos hasta los 26 y pico se cerró parcialmente hay que terminar de cerrarlo ya veremos a ver en qué momento se hace eso no nos importa nos interesa el que podamos abrir hoy vale de momento nos dice que 28.920 si nos ponemos en cuatro horas me está diciendo que 29.150 no sé exactamente yo redondeo a 29.000 el cierre y estamos en 27.500 con lo cual tenemos margen de 1.500 dólares en un gap que es bastante majete hoy es un gap muy muy majete para intentar recuperarlo a lo largo de estos días o cuando cuando sea como es decir todas las compras que estamos por debajo de ese gap creo un humilde modo de ver creo que son compras excelentes 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 bueno ya sabéis que yo pienso que todo lo que sea por debajo de 28.750 son compras excelentes y y dices joder si quiero tú dices mucho pero luego no nos dices digo ya sabéis yo si mi compra maestra está aquí está en la media de los centros no hay más o sea yo esa es la que la que yo quiero la que yo quiero pillar y estoy mosqueado porque no encuentro yo tengo yo mis mediciones y esto esta es mi compra vale esa es mi compra si me preguntáis la chicha ya lo he dicho varias ocasiones vale la chicha dónde está la chicha está aquí eso quiere decir que no vas a comprar aquí no no aquí voy a comprar también creo que esta mecha con esta zona puede ser una excelentísima excelentísima oportunidad de compra entonces claro que la voy a comprar por supuesto por supuesto la cuestión es cuánto tiempo vamos a tardar en caer a esta zona no lo sé y la por la cuestión vuelve a ser la siguiente porque también muchas veces ha pasado cuando llegue aquí dónde vas a poner las compras en 22 500 o en 21 45 hay amigo pues yo qué hago ya sabéis si aquí ya es cuando dices decía uno no hacía mucho tiempo que decía mucha gente que si llegaba a 20.000 pondría hasta su casa tienen la oportunidad ahora verdad aquí es donde se va hasta hasta los perros lo voy a tener que alquilar entonces es 22 500 es una en el centro 21 800 más o menos será otra y en la parte inferior un poquito antes de llegar en la zona de 21 250 más o menos será otra aproximadamente vale lo digo porque como no sé cuánto tiempo va a tardar en llegar a esa zona y cuánto más puede subir todavía la media de 200 que cuando empezamos a vigilar la estaba en la zona de 17 entonces pues oye vamos a ver qué conseguimos sacar de este movimiento que es la oportunidad estamos ahora estamos en el momento adecuado y bueno pues dentro de creo yo el mercado adecuado el mercado correcto así que bueno fijaros muy bien como en diario el rsi la línea de tendencia que teníamos la hemos perdido en el momento que se perdió ya nos dio un indicador de que oye chico quedamos para abajo además a la par que perdía esto perdía esta zona de mínimos en esta vela con lo cual ésta y ésta si no las has cogido porque lo has querido prácticamente es un tipo y pico por prácticamente un 6 que bueno luego ya si cada uno hace futuros en los futuros pues ya es otra historia eso una cosa importante sobre sobre lo que estéis viviendo ahora es que en el próximo cripto invierno vais a saber detectarlo y vais a detectarlo así y lo no lo vais a sufrir lo vais a pasar no lo estáis sufriendo es normal es totalmente normal es totalmente lógico apoyaros en la comunidad creo que es importante y no llorar porque llorar no vale para nada aquí hay que levantarse y seguir porque al final de todo sale todo se recupera eso tenerlo claro no vendáis en pérdidas no vender en pérdidas yo es lo que yo hago vale y luego ya cada uno que haga vuelvo a repetir lo de siempre pero no vender en pérdidas porque yo sé que muchos canales que recomiendan no vender en pérdidas y luego esos son unos cabrones que lo que hacen es que perdáis dinero no vender en pérdidas es que necesito dinero ah entonces es que has invertido un dinero que no podías invertir y como decía aquel antes antes alguien decía también en youtube es que no tenías caballito del mercado efectivamente efectivamente en fin pensar que bueno la cosa la cosa mejorará en su momento que está haciendo los movimientos que tiene que hacer que llevamos cantando desde hace mucho tiempo que bueno pues ahora es una cuestión de paciencia es que es más fácil visto desde ese claro pero es que yo por eso por eso llevo meses diciéndolo oye recortar aquí y recortar allá y yo que sé pues ya los que me mandáis esos mensajes de agradecimiento guay porque la verdad es que uno de los objetivos del canal precisamente es eso haber hecho que la gente diversifique y se proteja y pues ahora poder tener una oportunidad de multiplicar por mucho por mucho y como digo por tener para multiplicar por mucho vamos a tener y al final de la semana tendréis noticias de un proyecto nuevo en el que poder vamos a poder para poder entrar e intenté que entrásemos en la fase semilla pero era mucho dinero lo que había que que meter ahí yo pues tampoco ni sé gestionar ni quiero gestionar un conjunto de de dinero de gente o sea eso paso que ya sabéis que yo soy de que cada uno tiene que gestionar su dinero y ya está y que aquí cada uno pues luego en la si entra si quiere entrar aquí podrá entrar por su propio pie y además tiene cosas muy buenas bueno ya lo sé ya lo iré diciendo ya lo iré poniendo en el canal para que os vayáis enterando y cada uno puede ir tomando la decisión que era conveniente pero o de momento os digo ya más que están poniendo muy baratos os recomiendo si os lo puedo recomendar comprar BNB eso si os lo puedo recomendar bueno no, no lo puedo recomendar en realidad lo recomiendo para mí ¿vale? para mí y para mis perros luego ya cada uno luego que haga lo que dé la gana pero un par de BNB pueden hacer falta bien seguimos ¿qué pasa con la Ethereum? Ethereum ha tenido una caída bastante interesante una faena ¿vale? una faena porque en algunos sitios ha llegado a 1400, aquí está en 1423 bueno yo creo que lo sigo esperando en 1290 ¿vale? como una muy buena compra, como una compra excelente y ya está no más ¿qué pasa? que cuando signos de claudicación ¿vale? de posible suelo perder el canal ¿vale? teníamos un canal paralelo en el que estábamos cumpliendo era un toque, dos toques, tres toques un toque y dos toques ¿vale? por la parte superior se ha perdido el canal por la parte inferior esto es un signo de agotamiento completo del mercado con lo cual bueno vamos a ver si se queda en la zona de 1290 o tiene que ir un poquito más abajo cualquier una compra aquí o una compra en toda esta zona para mí igual son compras maestras para Ethereum en cuanto a la dominancia de Bitcoin ya vimos ayer como estaba disparando hoy está retrocediendo un poquito vamos a ver qué narices hace qué decide porque cualquier caída cualquier pérdida fijaros cualquier pérdida de esta zona que tenemos aquí este mínimo que marcó en 4715 más o menos este mínimo que marcó aquí si lo perdemos empezaremos a ir abajo y tendremos un pequeño rally de altcoins pero ¿qué pasa? que el miércoles tenemos otra vez malas noticias yo creo que se van a endurecer bastante las cosas porque ahí es un auténtico desastre porque se llega tarde y como se van a llegar tarde en la economía pues pasan estas cosas porque se descontrola y la gente no para de consumir así como así entonces hay que meterle más miedo en el cuerpo para que deje de consumir bueno entonces bueno vamos a ver qué decide hacer la dominancia el total market sigue cayendo vamos a ver de qué forma reacciona mañana para mí es la un punto interesante de momento tenemos perdido esta zona y ir a la siguiente que bueno más o menos podría ser en los 900 en la zona de 900 bueno pues la de 769 ya es una claudicación brutal del mercado pero creo que a la de 900 billones puede estar bien en cuanto al oro fijaros que ya consiguió superar la media de 200 está confirmando sábado y domingo por encima de 200 pues qué tiene que hacer a lo largo de esta semana yo creo ir a por la zona de 100 1890 zona medida de estos máximos de este apoyo aquí de este apoyo aquí vale creo que es una zona en la que se puede encontrar con la media de 100 vale en esa ahí y bueno vamos a ver a partir de ahí qué hace si retestea otra vez la media de 200 sube retestea a 200 y ya empieza a ir hacia arriba o si directamente se pone a a tirar arriba a volar el oro es volar el oro es eso un 0.50 un 0.75 un 1 un día vale no es no es un 20% pero claro ya habéis visto como en este tiempo es mucho dinero vale eh por otra parte la salto sufriendo evidentemente y buscando un doble suelo cadena alguien decía vamos a comprar cadena en 1.39 pues yo mi zona de compra de cadena ya lo dije hace tiempo ahí está eh marcada entre los 0.85 los 1.40 es una zona súper amplia vale eh si consigues comprar en 0.85 por ejemplo hasta hasta la zona superior es un 60% y si eh compras aquí pues y vas mejorando en tres entradas por ejemplo es una caída del 37% que ya es una claudicación del 37% probablemente ¿por qué? porque desde el máximo que hizo en su día ahora mismo está en un 94% y si cayese esa zona estaría en una zona de un 97% con lo cual yo creo que es una claudicación lo suficientemente potente potente como para decir bueno pues a partir de la zona de esta zona puedes poder comprar varias veces yo es de las que sí quiero meter en mi cartera y tengo razones bastante potentes y los empezaremos a ver en breve por otra parte Cardano Cardano ya hemos visto que dentro de bueno pues esta línea de tendencia intentó ir a por ella no pudo la zona de 50 tampoco ha podido ha estado rechazándolo absolutamente todo ya ha perdido nuestra línea Nitro hoy bueno pues vamos a ver si a lo largo de la semana conseguimos que se nos venga la parte inferior con estos toques que ya lleva desde diciembre toque 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 uno y dos puede ser que tengamos uno dos y tres y a partir de aquí pueda romper vale yo una de las cosas que tenía previsto en Cardano era quizás venir a este país esta zona de aquí la zona de 0.30 0.40 creo que es una compra muy muy buena y dentro de de esta misma zona la zona que tiene de apoyo en 0.30 entre 0.30 y 0.40 creo que es una zona espectacular de compra pero tengo mis dudas así depende de cómo vaya el mercado que vaya a llegar a 0.30 entonces no soy muy amigo de el hall de Cardano porque es Tardano pero sí que es cierto que como el potencial que va cogiendo tal y como se está comportando tiene mucho que decir qué pasa que de un 0.40 a un 0.30 pues bueno sí que la caída es importante pero si yo compré 0.40 0.40 0.41 más o menos que luego cae ya compraré más eso sí que lo tengo claro pero si luego ya rebota no sé si va a volver a caer a esa zona porque tenemos una caída dos caídas una tercera caída yo creo que ya le puede dar alas por lo menos para volver a esta zona una compra en 0.40 hasta la zona de 0.70 otra vez estamos hablando de un 75% estamos hablando de mucho dinero si metes 100 pavos pues revocir 75 es mucho dinero entonces bueno creo que podría ser una zona bastante decente como no me habéis pedido ningún análisis de nada pues tampoco me centro me centro en cosas que creo que pueden valer para algo vemos que los cortos de Bitcoin siguen creciendo esto no es que vaya valer para algo pero veis como se comportó se pegaron con la zona del 50% del canal ahora lo han pasado y bueno pues es probable que vuelvan red hacia arriba y seguimos cayendo hasta que bueno pues decidan volver a caer y sea la nuestra y Bitcoin empiece a subir poco más que añadir muy vigilantes a los objetivos muy vigilantes al volumen también vale y vamos a ver cómo analizar en los futuros del CME lo que digo siempre invertir con muchísima cautela guardar muy muy bien esa liquidez y administrarla bien y que la paciencia os acompañe chao chao chau